Música Mi nombre es José Antonio, José Antonio Fernández y le doy la bienvenida a Pantalla de Cristal Un espacio en el que siempre tenemos como invitados a nominados y ganadores de festivales de anuncios videoclips, documentales, programas de televisión, reportajes cortos y largometrajes En esta ocasión estará con nosotros Eduardo González Ibarra, realizador de la producción Tu Nombre es Chabela que narra la vida de la cantante Chabela Vargas Invito al estudio al talentoso director de documentales Eduardo González Ibarra Eduardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí en Pantalla de Cristal Y bueno, pues felicitándote por este documental que fue nominado por Mejor Realización de Audio Un documental muy bien editado, una edición muy complicada, muy compleja Y además un documental que narra la vida de un personaje que le ha pasado de todo en la vida Y que es un personaje muy importante, no solamente en México, sino a nivel América Latina En España es un personaje muy importante ¿Cómo nace la idea de hacer un documental sobre Chabela Vargas? En realidad nace, es un producto que es hermano, digamos, de la producción de La Vida No Vale Nada de José Alfredo Jiménez Del documental que hiciste de José Alfredo Jiménez Que por cierto con ese documental ganas el premio al Mejor Documental del Festival Pantalla de Cristal En realidad nace ahí la idea de Chabela Vargas Esta mujer tan fascinante, tan importante Y resulta que cuando estamos produciendo el de La Vida No Vale Nada El dedicado a José Alfredo Empezamos a perseguir a Chabela Porque realmente sabíamos que Chabela era la figura central Digamos que tenía la lucidez necesaria para el proyecto Para hablar de José Alfredo Después de un buen rato de estarla buscando Cuando logramos contactarla Sabíamos que teníamos que hacer algo más Entonces diseñamos una entrevista La mitad dedicada a José Alfredo Y la otra mitad dedicada a Chabela Con la posibilidad de que más adelante Hiciéramos un proyecto sobre Chabela Vargas Y fue una entrevista que la señora nos concedió En Veracruz de hora y media Y cuando la buscan Chabela Vargas es un personaje Que tiene una personalidad muy peculiar Una mujer de mucha fuerza Una mujer muy importante ¿Cómo es que ella accede a la entrevista Y cómo es que les da una entrevista tan larga? Mira, de las cuestiones de las negociaciones No estoy totalmente claro Porque bueno, nos coordinamos Con los compañeros de Canal 11 Que ellos realmente Nosotros empezamos a hacerla Como estas son coproducciones Que hacemos entre nuestra productora De Carlos González y yo Con el Canal 11 Empezamos nosotros mismos a hacer la gestión Pero las gestiones se facilitan Con la vida institucional Y con el prestigio también ganado Como un canal como el 11 Lo mismo sería como en el 22 Entonces Duramos un poquito Un buen rato de tiempo En lograr gestionar esto De hecho lo empezamos a gestionar Desde un poco antes De la clausura del Festival Cervantino En donde ustedes estaban cubriendo Precisamente eso Y para el proyecto que Años después resultaría Bueno, Canal 22 se portó muy bien con nosotros Porque nos facilitó imagen No solo de esa clausura del festival Que también nosotros grabamos Pero a una cámara Sino también del festival del Zócalo Allá por el 2000 Entonces digamos que Yo cuando llego a la entrevista Que se concerta Casi de un día para otro en Veracruz Ahí vamos corriendo a Veracruz Para la entrevista con Chabela La verdad yo si voy nervioso Me impone mucho la figura Legendaria y casi mítica De esta mujer Pero conforme veo Cómo se va desarrollando La entrevista Pues es como uno Es como cuando entra Al territorio del juego Entonces cuando estás en la banca Estás nervioso Pero si ya estás en el campo de juego Ya estás jugando Entonces la señora También nos dio confianza Y sobre todo una vez que ve la señora Cómo va el perfil de la entrevista Que hay también un buen trasfondo De investigación En relación a la figura Y las anécdotas O lo que conocíamos De la vinculación Entre Chabela Y José Alfredo Y por otro lado Este Lo que conocíamos De la vida de Chabela Entonces ella empieza A desatarse A destaparse Con nosotros Y la verdad Nos sorprende Porque por momentos Se devuelve una confesión Y por momentos También se vuelve Como su poética Que fue muy interesante O sea de pronto Hay una pregunta Que Carlos mi hermano Se saca de la manga Y de repente dice ¿De dónde nace su estilo? Entonces ella se siente Que no está confrontada Con sus anécdotas Con su leyenda negra Con los chismes Que es tan propicio En la prensa Sino se da cuenta Que estamos queriendo Entrar a otro terreno Que es muy pródigo Y muy fuerte Y que habla De toda su experiencia La señora tiene De pronto Con toda su experiencia Con toda su carga de dolor Y también Con toda su festividad Porque tiene Un gran sentido del humor Tiene de repente Dotes De sabia De mujer sabia Como la definían Algunas gentes En España Como una chamana Entonces de repente Entra Cuando le hacíamos Las preguntas Siento que Entró un terreno Confiable Que a lo mejor No siempre Es preguntado Yo sé que se han hecho Varios documentales De hecho España Hace Por allá del 95 O 93 No sé Le hizo un documental Muy fuerte Hecho en cine Con muchos recursos No lo vi Nunca lo pude conseguir Pero la señora Se dio a nosotros No solo en esa entrevista Sino en las entrevistas Posteriores En donde prácticamente La estábamos persiguiendo Que además es interesante Que platicaremos En un momento más Cómo es que toma La decisión De hacer un documental Grandote Cómo es que ustedes Hacen un documental Poderoso Porque terminaron Haciendo un documental Muy poderoso Con personajes Muy importantes Y que no solamente Grabaron en México Sino grabaron En diferentes lugares Regresamos al estudio De pantalla de cristal Estamos con Eduardo González Ibarra Regresamos al estudio Regresamos al estudio De pantalla de cristal Está en el estudio Eduardo González Ibarra Quien hizo este documental Sobre Chabela Vargas Este documental Que hiciste de Chabela Vargas Tiene una característica Muy importante Es un documental Que es muy ambicioso Que busca tener poder Consigue esas personajes De primera línea Que los va a ver El público En un momento más Miguel Bosé Pedro Almodóvar En fin Gente que Que pesa en la pantalla ¿Cómo es que ustedes Y me refiero también Al productor A Carlos, tu hermano Se plantean este asunto De decir Vamos por Por la grande Pues nace también Un poco de conocer La historia reciente De Chabela Porque realmente Nosotros abordamos La historia reciente De Chabela No nos Planteamos la historia De Chabela En su totalidad Si bien hay Hay algunos aspectos Que vienen de más atrás Vemos a la Chabela Actual Y a su canto actual Que es su renacimiento También Sí, que es su renacimiento En donde juegan Un papel importante No solo las figuras De España Sino figuras de México Como el hábito Donde está Jesús A. Rodríguez Y Liliana Felipe Que es realmente Donde empieza a renacer Que Jesús A. Rodríguez De pronto cuando dice Aquí está Chabela Vargas Que no se había muerto Chabela Vargas Ese momento Es muy importante En el documental Sí, sí Entonces digamos Que también La misma investigación Nos lleva A entender Que era importante Tener la posibilidad De viajar a España La verdad Lo veíamos primero Como un sueño Simplemente Y algo muy remoto Sobre la marcha Yo empecé a editar Algunas secuencias Teniendo nada más Los materiales Obtenidos Aquí en México Este Conseguimos un material Muy valioso Con la propia Jesús A. Ella nos prestó Un stock En VHS Pero de sus primeras Apariciones Después de Esa época oscura En que nadie Supo nada de ella Este Y empezamos a trabajar Sobre eso Ahí yo ya Tenía claro El tono Del material Pero sabíamos Que era importante Este El otro lado Del Atlántico Por la importancia Que tenía En la vida Reciente De Chabela En la figura Que se había Convertido Chabela Pero nos lo planteábamos Como un sueño Muy remoto O sea No teníamos Esa posibilidad De los recursos Sin embargo Yo me dediqué Más bien A empezar A abordar A empezar A estructurar El material A empezar A darle Un perfil Y una línea De trabajo Que lo empecé A tener claro Casi desde el propio Inicio Este Y Carlos Mi hermano Realmente Se puso El saco De señor productor Y empezó A hacer llamadas Aquí y allá A la gente conocida En nuestro terreno Nosotros vivimos En León, Guanajuato Y dicen Bueno pues vamos A hablar De empresarios De la zona Empresarios fuertes Y entonces De pronto Se abren las puertas Y nos vamos A Costa Rica Se consigue un recurso Para ir a Costa Rica Pero llegando De Costa Rica Nos damos cuenta Bueno más bien Estando en Costa Rica Nos damos cuenta Que la señora Así en toda Su fragilidad En un mes Iba a dar Un concierto En España Lo cual nosotros No creíamos Que fuera a suceder Dada su fragilidad Y su soledad En la que vivía Entonces decimos Vamos a ver Cómo conseguimos recursos Y entonces empezamos A hacer las gestiones Con el apoyo del canal Para ir a España A Madrid Básicamente O sea que Carlos González Se puso Verdaderamente El sacroproductor Que es lo que hay que hacer En los documentales Como en las películas Sí Realmente creyó En el sueño Yo estaba un poco más A la defensiva Estaba Con Más temores No creía Que se fuera a conseguir Es más Yo nunca había salido Del país Y de pronto En un mes Un mes y medio Ya habíamos salido En dos ocasiones Él realmente Ese sueño Se lo construyó Él y lo ejecutó Y ya la otra parte Muchas cosas Me correspondían a mí En colaboración con él Porque él En la gestión En España Que también fue muy difícil Contamos con apoyos Pues de un realizador En España Que no lo conocemos Todo fue vía Telefonazos E internet Y nos apoyó muchísimo A conseguir a personajes Pero realmente allá Por ejemplo Sabíamos que el concierto En Madrid En el Teatro Albenis Era central Estar ahí Nos dejaran grabar Lo que nos dejaran grabar Se hicieron los trámites necesarios Queríamos grabar Todo el concierto Nada más nos permitieron Grabar Tres canciones Y literalmente Nos echaron del teatro Y logramos gestionar Que mi hermano se quedara Como productor Y a la salida Del teatro Se dio a la tarea De contactar Porque estaba todo el mundo Todos los grandes amigos Salvo el gran ausente Que es Sabina Todos los grandes amigos Estaban ahí Con Chabela Vargas Con Chabela Vargas Vamos a ver Unos fragmentos De ese documental Su nombre es Chabela Que narra La vida de Chabela Vargas Y más específicamente Este renacimiento De Chabela Vargas De Chabela Vargas